Música Ciego mis platos, grabo mis pelis Tiro de remojo sus ledis Slot ride, rastavagis Con mi ritmo todas mueven el booty Ciego mis platos, grabo mis pelis Tiro de remojo sus ledis Slot ride, rastavagis Con mi ritmo todas mueven el Mientras mi colega se hace un polen pienso Llevo todo este tiempo con los mismos pantalones Hice una lista con sus muchas decepciones Con tu cojas a las pruebas que ella misma me pone Combino los colores pa' que esto te mole Para que me lleves en tus cascos cuando vas al cole Mis colegas eran frikis con los abusones Y ahora tipo listos de depredadores Cuando follamos en el barrio nacen flores Cuando contigo te lanzo caparazones No puedes convencerme si no tienes razones Si te haces esfuerzo puede que te devore Tu buscabas un club barrio pero estones el cluedo Escupo el chicle y lo pateo sin que toque el suelo Con mi sello de plata y un abrigo de pelo Si te metes con lo mío nos batimos en el barrio Friego mis platos grabo mis pelis Hilo de reojo sus ledis Slow drive, rasta baggy Con mi ritmo toda mueve en el barrio La invito a mi nave pero solo un rato Porque ya no me ato ni los zapatos No me preocupo si parto un plato Ahora respiro solo como mi gato Me ven diferente a los demás Piso cucarazas como Manny Black Oye, quiero salir pero vuelvo a entrar No quiero que me vengan a salvar Si quedas con otros por mi genial Lady, yo no he venido a pelear Escucho Jamaica, escucho trap Invento galaxias desde el sofá Me miran tu pana con cara rara Porque la jubila llevo dos mandalas Estoy trabajando en mis nuevas alas Va a salir volando por esa ventana Friego mis platos grabo mis pelis Hilo de reojo sus ledis Slow drive, rasta baggy Con mi ritmo toda mueve en el booty Friego mis platos grabo mis pelis Hilo de reojo sus ledis Slow drive, rasta baggy Con mi ritmo toda mueve en el booty Tocmata 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 Equip Tocmata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.